La Fiscalía General del Estado informó esta mañana que Daniel Salcedo, involucrado en actos de corrupción perpetrados en los hospitales de Guayaquil, fue condenado a cuatro años por fraude procesal. La misma condena se impuso para Franklin Lara. En cambio, Jocelyn Mieles fue sentenciada como coautora de este delito. En su cuenta del Twitter, la Fiscalía escribió, cuatro años de prisión para Daniel S., Franklin L., autores y Jocelyn M. Z., coautora por fraude procesal y deberán pagar $4,000 cada uno como multa. El juicio contra Alfredo A. Z. quedó suspendido hasta que se emita peritaje por médico por enfermedad. Y es que la Fiscalía aduce que los imputados se emprendieron un viaje a Perú para evadir procesos judiciales por la presunta venta de insumos médicos en la pandemia. De hecho, la reforma penal en materia anticorrupción se aprobó con 127 votos a favor y tres abstenciones de 130 asambleístas presentes este martes, de hecho, 15 de diciembre del 2020. En la última sesión ordinaria del Pleno de la Asamblea Nacional de este año, desde hoy hay vacancia legislativa. Este proyecto se compone de 25 artículos, una disposición general, una disposición transitoria y 11 disposiciones que reforman la Ley del Sistema de Contratación Pública y la Ley de Contraloría General del Estado. El trámite del proyecto de cambios al Código Orgánico Integral Penal se dio como parte de los compromisos que tenía el país para la llegada de un desembolso de 2 mil millones de dólares por parte del FMI. Para dialogar sobre este y otros temas concernientes al legislativo, damos paso al diálogo con el abogado Hernán Héctor Muñoz. Él es asambleísta independiente por Pichincha. Adelante, abogado Franco. Muy buenos días, asambleísta. Bienvenido a UCSG Noticias. Parece que no escucha el asambleísta. Ya. Muy buenos días, asambleísta Muñoz. Bienvenido a UCSG Noticias. Alberto Franco lo saluda. Muy buenos días, Alberto. Muchas gracias por esta invitación. Un saludo cordial a toda la audiencia. Se aprobó ayer en segundo debate la ley de anticorrupción. ¿Qué pasa con la ley de extinción de dominio? A ver, dos temas ahí importantes. No es una ley anticorrupción. Son reformas al Código Orgánico Integral Penal que tienen que ver con asuntos de lucha contra la corrupción. Es una compilación de siete proyectos reformatorios, dos por parte del Ejecutivo y cinco de los diferentes asambleístas. Logramos mejorar mucho los textos que fueron enviados en primera instancia. Logramos eliminar todo lo que tenía que ver con asuntos meramente de populismo punitivo, populismo penal, que no sirve de absolutamente nada. Y me refiero al solo hecho de aumentar las penas. Es una reforma que va mucho más a lo coyuntural, tal como lo presentó el Ejecutivo, que quería ser una respuesta para los temas terribles que pasaron en la pandemia sobre la contratación pública. Y se logra, sobre todo desde mi punto de vista, lo que es fundamental, que es analizar el eje de la prevención y que se llegue a incorporar conceptos innovadores para el ordenamiento jurídico nacional, como es, por ejemplo, los programas de cumplimiento, compliance, que ha tenido mucho efecto en otros países. Eso por un lado. Por otro lado, es lamentable, lo he dicho públicamente, de que no se haya podido todavía votar la ley de extinción de dominio. Esta ley ya contó con sus dos debates, se lo suspendió para que se puedan acoger las observaciones que presentamos muchos de los asambleístas en el pleno de la Asamblea Nacional para que simplemente se instale la sesión continuación para la votación. Sin embargo, esto no se le dio hasta ayer, aún tiene el presidente de la Asamblea. También, bueno, los asambleístas, la mayoría de asambleístas, la posibilidad de llamar a una sesión extraordinaria, porque el día de hoy entramos en receso, que yo creo que eso lamentablemente nos juega en contra, para que esta ley pueda ser aprobada. Para mí es imperante de que esto se lo haga. Claro, es fundamental. Se incluye en este proyecto de ley de reformas al COIP, que para poder llamar a juicio a un funcionario, un asambleísta, luego de que la indagación fiscal ha determinado responsabilidades, ¿qué es perentorio y mandatoria la existencia del informe de Contraloría con Responsabilidad Penal? Bueno, esto es una equivocación. Ayer se lo pudo, se lo explicó en el Pleno de la Asamblea Nacional, y quiero, y gracias, muchas gracias por la pregunta, porque a mí me parece que esto es fundamental poder aclararlo. A ver, hasta el 2018, en la ley orgánica, 2008, perdón, en la ley orgánica de la Contraloría General del Estado, se establecía que, previo a las contrataciones públicas, se necesitaban informes de Contraloría y de Procuraduría. Esto se lo eliminó con la Asamblea Constituyente, cuando una Asamblea Constituyente de plenos poderes, con lo cual yo estaba en contra desde el concepto, porque una Asamblea Constituyente lo que tiene que hacer es reformar una constitución y no hacer leyes, sin embargo se lo eliminó, y lo que pasó el día de ayer es que vuelve este informe previo de Contraloría para las contrataciones del sector público, pero que en ningún momento, y esto sí quiero que quede claro, en ningún momento se presenta como un requisito de procedibilidad para ejercer la acción penal. Esto fue inclusive declarado inconstitucional por la Corte Constitucional. Lo que hace este informe o el alcance de este informe previo de Contraloría a las contrataciones del sector público como un filtro, digamos, de prevención, enfocado para evitar la corrupción, es un informe de pertinencia y factibilidad de la contratación. No tiene que ver absolutamente nada con acción penal. Es decir, con existencia o no de este informe, la Fiscalía puede iniciar cualquier investigación que considere pertinente. Este informe, lo único que hace, como le decía, es un informe de pertinencia y factibilidad sobre los costos, sobre los plazos, sobre la transparencia y la contratación también, pero en ningún caso esto obstruye la investigación por parte de la Fiscalía. A mí me parece que esto es importante dentro de la prevención. Es decir, lo que pasó con el anterior gobierno es que se eliminaron este tipo de informes justamente, a ver, inicialmente con el concepto de que se tenga más agilidad en la contratación pública. Sin embargo, todos sabemos lo que pasó en la contratación pública. Y yo creo que este elemento de informe previo, de nuevo, de factibilidad y pertinencia, podría aportar a tener un, digamos, un filtro adicional para evitar algunos aspectos de corrupción. Sí, definitivamente son cosas distintas. Uno es un informe previo a la contratación y el otro que existía era un informe que autorizaba prácticamente el enjuiciamiento penal del corrupto, que son cosas totalmente diferentes. Al no haberlos incluido, le da mucha tranquilidad a la ciudadanía. Pero cuénteme, si estas reformas a la ley que se aprobaron, sin que estén aparejadas a la ley de extinción de dominio, ¿cómo piensan que se pueda recuperar lo robado por los sentenciados por corrupción, como en el caso de Correa? Porque son dos temas diferentes. Lo uno es en materia absolutamente penal lo que se aprobó el día de ayer y que espero que no tengamos ninguna sorpresa con el veto del Ejecutivo. Y lo otro, tal cual como está planteado la ley de extinción de dominio, si efectivamente se tiene que establecer que se les pueda quitar los recursos o el dinero robado por los sinvergüenzas y delincuentes a través de actos que tengan que ver con la corrupción, se lo tiene que hacer a través de una sentencia, pero es un procedimiento que crea esta propuesta que no tiene nada que ver con el procedimiento penal. Y aquí un paréntesis. Desde mi formación como abogado, yo decía que para mí lo óptimo hubiese sido que la extinción de dominio se la dé justamente acompañada de un proceso penal. ¿Y por qué? Porque el momento que se llegue a determinar la culpabilidad del procesado en actos de corrupción, efectivamente en la sentencia se le debería también quitar los bienes que hayan sido obtenidos justamente por ese tipo de acciones en contra de la ley y de la ética. Sin embargo, lo que se propuso en la ley de extinción de dominio es un procedimiento paralelo al penal, no es un procedimiento penal, pero que sí cuenta con una investigación en la primera fase por parte de la fiscalía y posteriormente con todo el trabajo que se tiene que hacer ante los órganos jurisdiccionales. Es decir, los jueces tienen que determinar en sentencia esta extinción de dominio. Entonces, son dos temas diferentes. Lo uno es netamente penal, lo otro no. Sin embargo, son absolutamente complementarios también. Por eso, yo espero que a la brevedad posible se pueda aprobar esta ley que yo creo que va a servir de mucho para la lucha contra la corrupción. No obstante, también me parece que es indispensable que se puedan recoger algunas observaciones que presentamos distintos asambleístas sobre algunas preocupaciones de carácter constitucional que a mí me parece que tienen que ser saldadas. Porque lo peor que puede pasar es que después de tantos esfuerzos que se ha hecho en asamblea para poder tener un consenso y que esta ley entre en vigencia, más la expectativa de la ciudadanía para poder contar con esta herramienta o que los operadores de justicia o que los operadores de justicia tengan esta herramienta para perseguir a los corruptos o sus bienes que sean producto de la corrupción que se ha declarado inconstitucional. Entonces, por eso mismo es hay que manejarlo de tal manera con inteligencia y creatividad para que, por un lado, se pueda efectivamente recuperar lo robado por los delincuentes, pero por otro lado, también garantizar el derecho de los inocentes. Precisamente para eso es que iba mi siguiente pregunta. si es que se han tendido los puentes legales entre la reforma al COIP y el proyecto de extinción de dominio para que no se den esas discrepancias que las pueden tornar inaplicables. ¿Alguien está encargado de hacer esa conciliación? En teoría tiene que ser el presidente de la comisión que está a cargo del debate de la ley de extinción de dominio. Él se comprometió cuando se terminó el segundo debate para recoger estas observaciones de los distintos asambleístas y posteriormente se ponga a votación. Sin embargo, entiendo que no se llegaron a recoger todas las observaciones y yo sí creo que hay algunos temas que pueden llegar a preocupar. De nuevo, más allá de lo atractivo que puede sonar desde lo político. Es decir, yo estoy a favor de una ley de extinción de dominio. Lo lógico, lo natural y lo responsable es justamente que esta ley pueda ser efectiva porque no nos sirve de nada que se promulgue una ley en donde eventualmente vaya a tener algunos conflictos de constitucionalidad o que eventualmente un veto por parte del presidente defina una inconstitucionalidad y no se lo pueda volver a tratar en un año o en su defecto que puede existir una demanda de inconstitucionalidad ante la corte. Entonces, hay que cuidar todo eso y a mí me parece que la responsabilidad que tenemos nosotros justamente es ser lo suficientemente inteligentes y creativos para que por un lado se recupere lo robado por los delincuentes y sinvergüenzas pero por otro, fundamental, que se respete el derecho de los inocentes porque lo que no queremos es que eventualmente volvamos a tener un gobierno abusivo, autoritario, en donde una herramienta de esta naturaleza les pueda servir para perseguir a inocentes. Cuidado también con eso. Muchas gracias Asambleísta Muñoz por habernos acompañado a esta hora y habernos hecho conocer todo lo que necesitábamos y para que la ciudadanía también lo conozca y lo entienda. Que tenga un muy buen día. Gracias a ustedes, Eduardo. Igualmente, que estén muy bien. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!